Cuando comprendas el verdadero mensaje de esta película entenderás que nunca fue para niños. La traumática historia detrás de este panda y de este pavo real abordan un tema muy oscuro, pero que le puede cambiar la forma de ver el mundo a más de uno. Shifu está a punto de poner en práctica una de las últimas enseñanzas del maestro Ogway, la paz interior. Se pone en posición y toma con su mano suavemente una gota de agua que cae del techo. La desliza voluntad a través de sus brazos sin que ésta se rompa, no forzándola, sino dejando que fluya por su cuerpo hasta que finalmente la deja ir. Poe queda maravillado y le pregunta a Shifu cómo hizo eso, a lo que el maestro responde que es gracias a la paz interior y será la próxima fase de su entrenamiento, ya que es algo que todo maestro necesita dominar. Pero las explicaciones son interrumpidas por Tigresa, quien vino a buscar a Poe ya que hay problemas en el pueblo. Los lobos de Lord Shen están tratando de robar el metal para fundirlo y así poder construir un arma masiva y letal. Estos se llevan ollas y campanas, pero cuando están por huir, los cinco furiosos llegan al rescate. El combate inicia y como siempre, los guerreros toman control y ventaja sobre los soldados de Shen, quienes no son rivales para las habilidades de pelea de los cinco furiosos. Los guerreros vencen, detienen a los lobos y todos los aldeanos celebran la victoria, pero un último soldado regresa por un poco de venganza. Poe, muy confiado, trata de detenerlo, pero al ver el símbolo que el lobo porta en su armadura, unas misiones se apoderan del panda, lo que hace que se distraiga y reciba un fuerte golpe en la cara. Después de esto, la hiena se burla y se va. Tigresa pregunta qué pasó, pero Poe no puede explicar lo que acaba de ver, por lo que abrumado y confundido decide irse a buscar respuestas. Lo que el panda acaba de experimentar es una regresión a su infancia. Esta fue detonada por el símbolo que acaba de ver. En este momento, Poe cree que son visiones o sueños, pero en realidad estos son recuerdos de un suceso que vivió, el cual lo dejó tan pero tan traumatizado que su mente lo reprimió como un mecanismo de defensa. Sin embargo, esa pequeña visión es solo una parte del rompecabezas que vamos a armar en esta historia. El panda llega al restaurante en búsqueda de la verdad, saluda a su padre y pide hablar a solas con él. Ya en privado le dice que tuvo unas visiones sobre su madre y sobre él mismo cuando era un bebé, y ahora tiene una duda que no se puede sacar de la cabeza. ¿De dónde vengo? Su padre, sin más remedio que decir la verdad, le cuenta que en realidad viene de esta caja. Hace muchos años, el día en el que Poe llegó, el ganso salió al patio a buscar algunos ingredientes, pero en lugar de eso encontró a un pequeño panda dentro de una caja de rábanos. No había una nota ni nadie cerca, por lo que decidió alimentarlo, bañarlo y finalmente criarlo como su propio hijo. Poe acaba de descubrir que es adoptado. Ya tenía algunas sospechas, pero de igual manera esta noticia le cae como un balde de agua fría. Posteriormente, y para tranquilizar un poco la tormenta de emociones que Poe está sintiendo, su padre le dice, tu historia tal vez no tenga un comienzo feliz, pero terminó bastante bien. Sin embargo, estas palabras no son suficientes para dejar tranquilo a Poe, quien ahora tiene una duda que no puede sacar de su mente. ¿Quién soy? Esta duda no es más que una consecuencia de la ruptura biográfica que Poe acaba de experimentar. Sucesos como enfermedades, accidentes, pérdidas o revelaciones tan fuertes pueden llevar a que el individuo que la sufre sea casi obligado a revaluar su historia personal y comprensión del mundo. Una ruptura biográfica es un término que destaca cómo ciertas experiencias pueden interrumpir la normalidad de la vida de una persona, llevándola a cuestionar y revaluar su historia de vida y su identidad. Por eso el panda se cuestiona quién es. Ahora Poe tiene nuevas preguntas sobre su pasado, el cual es mucho más tormentoso de lo que imaginamos y poco a poco se nos irán revelando los oscuros acontecimientos por los cuales tuvo que pasar. Por otro lado, el plan de Lord Shen sigue avanzando. El pavo real se presenta en el palacio de la ciudad de Gongmen para reclamar lo que alguna vez fue suyo. Los maestros guardianes le advierten que si no se larga del palacio, acabarán con él. Este solo se ríe y le da entrada a una gran y pesada caja que sus soldados colocan detrás de él. El maestro Wei inicia el duelo contra Shen y los dos guerreros se unen para tratar de acabarlo. El pavo real se defiende con destreza y aunque da mucha pelea, el rinoceronte lo neutraliza. Al verse impotente contra las habilidades de pelea de los maestros, Shen se aparta un momento, abre su cañón, lo enciende y dispara, terminando con la vida del maestro Wei. La noticia no tarda en llegar hasta el palacio de Jade, en donde Shifu comprende la gravedad de este asunto. Lord Shen había logrado liquidar a uno de los mejores maestros del Kung Fu. Esto no fue gracias a sus técnicas de pelea o habilidades de combate, fue gracias a la poderosa arma que logró crear. Si no hacen algo para detenerlo, el pavo real seguirá adquiriendo más fuerza y pronto será imparable, por lo que los cinco furiosos y Poe deben de darse prisa para detener el avance de Shen y destruir el arma. Antes de partir, Poe le pregunta a Shifu cómo lograrán hacer eso, a lo que el maestro responde, todo es posible si tienes paz interior. Pero, ¿exactamente qué es la paz interior? Parece un concepto algo abstracto, pero en mi opinión es un aprendizaje fundamental que puede cambiar la vida de cualquier ser humano. Y si quieres entender este concepto en su totalidad, quédate a escuchar la historia completa. No obstante, antes de salir a la misión, el padre de Poe los intercepta, le da algunas provisiones a su hijo y le expresa la gran preocupación que tiene debido a que está por poner su vida en riesgo. Poe le dice que tiene que salvar al Kung Fu, ya que si no lo salva, no es nadie. Su padre le responde que sí es alguien, es su hijo, pero a ambos se les borra la sonrisa al rostro al recordar que en realidad no lo es, lo que deja al ganso con el corazón roto. Poe no hace esto por herir a su padre, es simplemente que ahora tiene un conflicto gigante con su pasado. No sabe dónde viene o por qué sus pares biológicos lo abandonaron. Todo su pasado ha adquirido un significado nuevo, el cual de momento es muy difícil de aceptar, entender e integrar. Por eso no le responde a su padre cuando éste le dice que es su hijo, porque ahora Poe tiene que reevaluar todo lo vivido. La misión continúa y al mismo tiempo que los guerreros se dirigen hasta la ciudad Gongben, entre acero fundido y pólvora, Shen sigue con su plan. Los guerreros creen que solo tendrán que destruir un cañón, pero cuando se den cuenta de que el Pau Real está produciendo estas letales armas en masa, la suerte de nuestros héroes cambiará por completo. La noche antes de llegar al palacio de Gongben, Poe tiene un sueño muy extraño. Mientras duerme, imagina que sus padres huyen de él sin ningún remordimiento o compasión y lo reemplazan por un simple rábano. En este sueño se nos revela el mayor miedo de Poe dentro de toda esta situación, haber sido abandonado por sus padres. La única información que tiene hasta ahora es que fue encontrado en una caja de rábanos, por lo que el espacio que se le deja a la imaginación es bastante amplio. Al no tener certeza de nada, su cabeza crea los peores escenarios posibles. En el inconsciente de Poe, sus propios miedos y la falta de información sobre su pasado se conectan para crear una narrativa en la que él no es valorado ni amado y en la que es intercambiable con algo tan insignificante como un rábano. Pero, como dijo Seneca, muchas veces sufrimos más por la imaginación que por la realidad y todos los escenarios que Poe imagina no tienen nada que ver con lo que en realidad sucedió. Finalmente, en el sueño, el extraño símbolo vuelve a aparecer y Poe despierta gritando y temblando del miedo. Sale del barco para tomar un poco de aire y tranquilizarse poniendo en práctica los movimientos que vio en Shifu para lograr la paz interior. Pero son inútiles ya que encontrar esa paz va mucho más allá de aprender unos simples pasos. Tigres escucha la desesperación del panda y se pone a platicar un poco con él. Poe le confiesa que descubrió que es adoptado. Tigres se le pregunta si eso le molestó pero el panda reprime por completo sus emociones diciendo que los guerreros son duros y no sienten nada. En eso salen los demás guerreros y justo cuando el panda estaba por abrir su corazón y admitir que se siente perturbado es interrumpido por el grupo debido a que acaban de ver el objetivo. Finalmente, después de días de viaje han llegado a la ciudad de Gongmen. Al mismo tiempo, en el palacio se envía el trono de su padre pero no se siente en él. En lugar de eso, lo tira por una ventana con rencor simbólicamente rechazando por completo su pasado y todo lo que le tocó vivir. Después coloca su cañón en el mismo lugar en el que estaba el trono demostrando así que está dispuesto a intentar cambiar ese pasado que tanto lo perturba. Shen está emocionado porque con el arma que ha creado logrará que toda China se arrodille ante él y podrá ganar cualquier combate. Sin embargo, hay una batalla más importante que Shen no está tomando en cuenta. La batalla interna con su pasado. Una batalla que ni con el arma más poderosa de este mundo puedes ganar. El Pau Real no lo ha entendido y cree que tiene todo controlado pero para cuando se dé cuenta de su error será demasiado tarde. Después de esto Shen le pide a la Divina que le diga lo que ve en su futuro pero esta juega un poco con él y le dice que solo ve dolor, enojo y negación. Parece que la mujer dice esto bromeando pero con estas tres simples palabras reveló mucho más de lo que te imaginas. Ahora sí, la mujer va en serio. Lanza polvos a su plato y el humo crea en el aire la forma de un glorioso Pau Real por lo que a Shen se le ilumina el rostro. No obstante, la Divina también ve que este será derrotado por un guerrero blanco y negro. Shen no puede tolerar escuchar esto así que destruye la visión. Puede asesinar a todos los pandas de China pero la Divina nunca se equivoca. En ese instante llega un lobo quien le dice a Shen que vio un panda y el Pau Real no se lo puede ni creer. En sus ojos vemos ira pero sobre todo vemos miedo. Manda al lobo a buscarlo y ordena que lo traigan hasta él para terminar con su vida y así asegurar su victoria. Mientras tanto, Pau y sus amigos al fin logran visualizar su objetivo o sea, el palacio de Shen pero tiene que moverse de manera sigilosa debido a que toda la ciudad está tomada por los lobos. En el camino salvan a una aldeana de la opresión de un soldado. y quienes están en prisión les puedan ayudar por lo que los cinco furiosos van a liberar a estos maestros irrumpen en la prisión con fuerza y neutralizan a todos los lobos. Sin embargo, se topan con algo totalmente diferente a lo que esperaban. Pau estaba emocionado por recuperar la ciudad al lado de sus ídolos guerreros a los que desde pequeño admira pero a estos parece que luchar ya no les interesa mucho. Le dicen que pelear es inútil ya que si lo intentan el arma que Lord Shen ha construido los matará de todos modos. Después de esto, el maestro Wei con una expresión de resignación le dice a Pau es hora de rendirse panda El Kung Fu está muerto. Estas palabras golpean a Pau con una fuerza abrumadora. La esencia misma de su ser, su pasión por el Kung Fu y la lucha por la justicia ahora se ven amenazadas. Pero lo que lo desequilibra aún más es que estas palabras provienen de los mismos maestros que él había considerado pilares inquebrantables de este arte. Ahora la lucha por salvar la ciudad y el Kung Fu trasciende lo físico. Se ha convertido en una batalla por preservar su propia identidad y las creencias que dan forma a su existencia. En eso unos soldados entran al lugar pero al ver que uno de ellos es el lobo de la marca en el brazo Pau se lo toma personal y decide acabar con él. Intenta huir pero los cinco furiosos lo persiguen por toda la ciudad. El lobo es muy ágil y toma ventaja sobre los cinco. Sin embargo, gracias al trabajo en equipo Pau es lanzado por los aires y aterriza justo sobre la criatura dejándolo prácticamente inconsciente. No obstante, esto en realidad fue un error. Sí, aterrizó sobre el lobo pero también justo en el palacio de Lord Shen por lo que son completamente rodeados, golpeados y esposados para llevar a los guerreros con el pavo real. Pau y los cinco son escoltados por los lobos hasta llegar al palacio. Todos están un poco nerviosos pero el panda los tranquiliza diciéndoles que tiene un plan. Lord Shen espera al panda desde el salón. Ha oído hablar del feroz guerrero blanco y negro pero nunca lo ha visto por lo que en este momento su imaginación está preparada para recibir a la criatura más feroz y aterradora que haya visto. Y cuando finalmente llega más que un temible guerrero parece un chiste. Está agotado ya que le costó mucho subir las escaleras. La divina saluda muy feliz y de una manera extrañamente familiar a Pau casi como si ya lo conociera. El panda y los cinco son arrojados enfrente del gran cañón en donde Shen se burla de todo esto. Estuvo preparándose años para luchar contra el temible guerrero destinado a vencerlo y resultó ser este simple panda. Shen dice el panda tuvo toda una vida para tramar su venganza pero parece alguien patético. Sin embargo Pau no tiene idea de a qué se refiere Shen. ¿Cómo que preparar su venganza? La divina al entenderlo queda perpleja. Se acaba de dar cuenta de que el panda no tiene idea de que Shen fue quien asesinó a sus padres y a todos los de su especie. En eso Shen da la orden y el cañón es apuntado hacia los guerreros. Pero antes de ser ejecutados estos logran liberarse e inician el contraataque. Los cinco se encargan de destruir el cañón mientras que Pau va directo contra Shen. El grupo tiene éxito y destruyen la letal arma pero el panda fracasa en su misión. Cuando está por acabar con el pavo real Shen extiende sus plumas y en el momento que Pau ve los círculos todo cambia. El panda tiene una regresión en la que puede recordar más cosas de su infancia. Ve a su mamá abandonándolo y a Shen quemando una aldea. Pau le pregunta al pavo real ¿Estuviste ahí? A lo que Shen responde Sí estuve y después de responder el pavo real escapa por una ventana. Este llega hasta otra torre y ordena disparar pero es aquí cuando nos damos cuenta de la gravedad del asunto. No tenía un solo cañón tenía decenas de estos. Las armas escupen sus bolas de fuego e impactan contra el palacio. Shen está tan cegado por la ira y el rencor que no le importa destruir el hermoso palacio ancestral que alguna vez fue de su familia. Los cinco furiosos y Pau tratan de escapar del palacio que está a punto de colapsar pero el panda está muy disperso y distraído lo que ocasiona que por poco lo maten. Finalmente y mientras el edificio está por caer logran saltar vuelan por los aires y aterrizan sobre los tejados de las casas. Al ver que huyeron Shen da la orden de que la conquista de China empiece en ese mismo instante por lo que sus soldados se movilizan y las fábricas de armas aceleran el paso. Mientras el caos se desata en la superficie Pau y los cinco furiosos se refugian en la prisión en donde todos cuestionan al panda por sus extrañas actitudes y falta de concentración. Pau va de las preguntas e intenta salir a continuar con la misión pero Tigresa no se lo permite y lo obliga a quedarse encerrado por su propia seguridad. Finalmente Pau se quiebra y admite la verdad. Les cuenta a todos que Shen estuvo ahí la última vez que vio a sus padres por lo que el pavo real es el único que sabe lo que sucedió. Sabe qué le pasó a sus padres y sabe quién es. Pau quiere ir a encontrar respuestas sin embargo Tigresa le da un abrazo para contenerlo y le dice que no lo permitirá porque no quiere ver morir a su amigo. Esa noche Lord Shen tiene una última plática con la divina. Este intenta hacer que el pavo real entre en razón haciéndole ver que en su afán de venganza acaba de destruir su hogar ancestral pero Shen dice que no le importa hacer un pequeño sacrificio cuando toda China es la recompensa. La divina lo cuestiona preguntando si eso al fin lo hará sentir mejor no tiene fondo. La divina le dice que tiene que detenerse para que sus padres puedan descansar en paz pero Shen la calla y le recuerda que sus padres lo odiaban fueron injustos con él y ahora corregirá eso. La visión que Shen tiene de su historia no refleja la realidad sino que es una distorsión construida por su dolor y su rechazo y si nos fijamos bien en la forma en la que Shen se expresa nos daremos cuenta que en su hablar subyace una profunda inseguridad. Ni siquiera sabe bien qué quiere corregir o cómo el corregirlo mediante la conquista violenta de toda una nación va a ayudar a enmendar el daño que sus padres le hicieron. Aparte recordemos que el pasado con sus sombras y sus heridas ya está grabado en el tiempo y no puede ser alterado. No hay fuerza en este mundo que pueda retroceder el reloj y cambiar lo que ya sucedió. La divina intentando penetrar la coraza de ira que Shen ha construido le revela una verdad dolorosa. Tus padres te amaban su decisión de expulsarte los mató. Pero la amargura de Shen hacia su historia es tan profunda que rechaza escuchar más y ordena que dejen en libertad a la divina. La cruda realidad es que los padres de Shen sí lo amaban pero se vieron obligados a tomar una muy difícil decisión expulsando a su propio hijo en un esfuerzo por proteger la paz y el bienestar de su reino. Shen en lugar de comprender el sacrificio que hicieron interpretó este acto como una traición y un desdén. En su mente se le había negado el trono que consideraba su derecho y su respuesta fue intentar reclamarlo a través de la fuerza. Pero no solo lo hace por reclamarlo sino también por una sed de venganza hacia aquellos que sintió que lo habían traicionado. Pero con sus padres ya fallecidos no tiene sentido buscar venganza ya que no hay contra quien vengarse. En su obsesión por intentar cambiar lo incambiable Shen ha desperdiciado su vida en una cruzada de venganza que lejos de satisfacerlo ha envenenado su alma y lo está consumiendo por dentro. Mientras esta plática sucedía los cinco furiosos viajaron desde la prisión hasta la fábrica de Shen. El plan es entrar para destruir todos los cañones ya que si esa cantidad de armas salen del edificio ya nada podrá detener el avance del pavo real y toda China caerá ante su poder. Pero hay un pequeño problema y se llama Po. Él también vino a la fábrica pero no para destruirla sino para buscar respuestas sobre su tormentoso pasado. Pero recordemos que mentalmente está muy disperso, confundido y frustrado. Su cabeza no está en paz y esto le está por traer graves consecuencias. Po se escabulle sigilosamente hasta donde Shen se encuentra y al fin lo encara. Los símbolos de sus plumas aún lo perturban pero Po se sobrepone y le pregunta al pavo real qué pasó la noche en la que vio por última vez a sus padres. El pasado de Po como el de Shen lo persigue y lo atormenta tanto que está dispuesto a morir por obtener respuestas que le traigan algo de paz. Shen comienza a contarle sobre el día que fue abandonado pero se aprovecha de un momento de distracción para empezar una pelea con Po. Los cinco furiosos aunque planeaban destruir la fábrica ven que su amigo está en peligro y deciden ir a ayudarlo. Incluso mientras ducha por su vida Po sigue deseando entender lo que pasó esa noche. Tigresa le grita al panda que se aleje de Shen pero ya no se puede sacar de la cabeza las ganas de descubrir lo que en realidad sucedió. Esto puede que parezca algo ilógico ya que saber la verdad no va a cambiar lo sucedido. Sin embargo aunque la certeza es un mero espejo del pasado tenerla puede ofrecer a Po un terreno sólido sobre el cual caminar hacia su futuro. Por el momento puede que esto sea complicado de entender pero pronto tendrá sentido. Finalmente el panda logra capturar a Shen contra una pared lo amenaza y le dice que empieza a hablar por lo que Shen al ver que Po quiere respuestas para llenar el cráter que sienta en su alma se las da. Pero estas son solo mentiras para lastimarlo emocionalmente. Le dice tus padres nunca te amaron. Shen sabe que esto no es cierto. Sin embargo él más que nadie el que lo vivió y él a quien esta idea le ha causado una profunda herida sabe lo mucho que este hecho puede doler. En eso el pavorreal aprovecha la distracción de Po para escapar. Le apunta con uno de sus cañones enciende la mecha y dispara impactando a Po directamente y lanzándolo por los aires hasta caer en el río. El cuerpo de Po ya se inconsciente en el agua. Flota río abajo hasta que la corriente lo lleva con la divina. Esta lo rescata y le da atención médica para que Po pueda sobrevivir. El panda está desconcertado ya que no sabe dónde está ni qué es ese lugar. A la divina le cuesta creer que Po pueda recordar tan poco pero a fin de cuentas era tan solo un niño cuando la tragedia llegó a su vida. Gritos y lamentos suenan en la cabeza de Po pero este le resta importancia a lo que siente diciendo que es solo una tonta pesadilla. A lo que la divina responde ¿Pesadilla o recuerdo? Po baja la mirada en un charco logra ver a sus demonios y estos lo miran de regreso. Así es como empieza a recordar su infancia. Al parecer esta fue una feliz. Creció al lado de sus padres en una aldea próspera con más animales de su especie. La cabra continúa refrescándole la memoria. Le comenta Po que Shen iba a heredar el trono de la ciudad de Gongmen pero su codicia lo empujó a ir por más. Sin embargo, la divina predijo que un panda se interpondría en su camino y Lord Shen actúe en consecuencia. Al igual que el rey Herodes al enterarse del nacimiento el rey de los judíos Shen cometió un acto genocida al acabar con la vida de todos los pandas en un desesperado intento de mantener su poder y controlar su futuro. Pero, irónicamente, en el intento de evitar su destino terminó sellándolo. El pequeño Po violó círculos en las plumas de Shen y acto seguido la violenta masacre de toda su especie. Por eso, cada que veía estos símbolos se sentía miedo porque le traía recuerdos a su mente de lo vivido. Estos símbolos repletos de traumas y horrores del pasado actúan como detonantes llevándolo de regreso a esos oscuros momentos de su infancia que su mente había reprimido. Este tipo de represión es una respuesta natural a experiencias altamente traumáticas, especialmente en la infancia. Particularmente, la mente infantil puede no tener la capacidad de procesar completamente eventos traumáticos y como mecanismo de supervivencia, estos recuerdos pueden ser reprimidos para evitar el dolor y la angustia continuos. Los recuerdos siguen y Po ve que su padre intentó luchar contra los soldados y su madre huyó con el pequeño panda en brazos. Sin embargo, ante la tormenta emocional, Po detiene los recuerdos. No obstante, la divina le dice No te resistas, deja que fluya. Simbólicamente, Po da un paso hacia adelante para enfrentar su pasado. Pero esta lucha no será como cualquier otra. La batalla contra el pasado o contra lo que nos tocó vivir es la única pelea que puedes ganar si te rindes. La batalla contra el pasado se gana en el momento en el que te rindes ante él en el momento que lo aceptas. El panda replica los movimientos de su maestro atrapando una gota de agua que cae del cielo y dejando que tanto la gota como los recuerdos empiecen a fluir en él, aceptándolos. Recuerda a su madre huyendo de los lobos con Po en brazos. Estas imágenes la aterran pero no se resiste y las memorias continúan. Su madre al ver que tarde o temprano sería alcanzada por los lobos y moriría decidió dar su vida por salvarla de su pequeño hijo en un acto de amor más allá de lo imaginable. Y después de recordar lo sucedido Po se da cuenta. Sus pares no lo abandonaron porque lo odiaran o porque no deseaban estar con él. Lo hicieron por la necesidad y el deseo de salvar a su propio hijo. Po recuerda que su madre lo puso en una cesta, lo tranquilizó un poco y después se adentró en el bosque entregándose a Shen y su ejército mientras el pequeño panda veía todo. Finalmente deja que la gota de agua al igual que los sentimientos que reprimió durante años terminen de fluir aceptando y reconociendo su pasado. La divina se acerca y le dice a Po puede que tu historia no tenga un principio feliz pero eso no determina quién eres. Lo que te determina es el resto de tu historia es quien decides ser. Y con estas palabras el panda lo entiende todo. Tu historia influye en ti y te constituye pero no te determina. No eres tu pasado, no eres el daño que te hicieron, el amor que nunca te dieron ni el dolor que sentiste. No eres todo lo que te hizo falta ni las cosas que tuviste que soportar. No eres los días de angustia y pesar, no eres tus cicatrices ni tus traumas. Lo que somos no está determinado por el pasado sino que el futuro nos ofrece la posibilidad de cambio. Somos todo lo que decidimos hacer con todo aquello que no elegimos vivir. En uno de los momentos cúspides de la película Po logra recordar todo lo que vivió en su traumática infancia y logró reconocer que no es lo que vivió sino lo que decidió hacer con lo que vivió encontrando así la paz interior. Po lo acaba de lograr. Ha conseguido encontrar la paz interior porque ahora está en paz con lo que ya no puede cambiar. O sea, con todo aquello que le tocó vivir. Esto no significa que está feliz por lo que le sucedió que el panda aceptó lo sucedido y ganó la batalla contra el pasado rindiéndose ante él. A nivel emocional encontrar la paz interior es un proceso de reconocer y aceptar nuestra historia y fusionarla de manera sana con nuestro ser presente. Pero esta tarea comienza con un paso clave reconocer lo vivido. Pues para abordar cualquier conflicto interno primero debemos admitir que existe ese conflicto. No se puede cambiar lo que no se reconoce. Po se rindió ante el pasado y ganó la batalla contra él por lo que ahora con la mente clara y la paz interior encontrada Po se lanza a rescatar a sus amigos. El combate inicia el panda libera a sus compañeros y entre todos tratan de detener el avance de Shen. A nuestro grupo de héroes se unen el maestro Wei el maestro cocodrilo y sorprendentemente también el maestro Shifu quien vino desde muy lejos para ayudar. Todos los guerreros unen fuerzas para bloquear el canal y así impedir la salida de Shen al mar ya que si logra que los barcos zarpen ya no hay nadie que lo pueda detener. El pavo real tiene miedo y está furioso al ver que el plan que lleva toda su vida orquestando está a punto de fracasar por lo que toma medidas drásticas. Ordena disparar a sus propios barcos y a sus propios soldados para poder destruir el bloqueo y abrirse paso. Uno de sus oficiales se niega a asesinar a sus compañeros pero a Shen no le importa por lo que mata al lobo y finalmente dispara su cañón destruyendo todo lo que estaba enfrente. Entre las víctimas se encuentran los cinco furiosos el señor Shifu y los maestros quienes ya sin energía restante flotan en el agua. No les queda fuerza ni esperanza. Las tropas de Shen consiguieron salir al mar demostrando que su poder de artillería fue más fuerte que los mejores guerreros de una nación. Parece que todo está perdido. Shen solo mira con odio al panda sabe que ganó esta batalla y su plan al fin se ha concretado. Sin embargo Poe nada con las pocas fuerzas que le quedan suba un trozo de madera y se para justo enfrente de la temible arma de Shen. Al ver esto el pavo real ordena acabar con la vida del panda apuntando sus cañones directo hacia Poe mientras todos sus amigos miran el terrible final que le espera su compañero. No obstante en lugar de huir cierra los ojos y se concentra adoptando la misma postura que realizó cuando fluyó con el agua y encontró la paz interior. Finalmente Shen ordena disparar y cuando la bala de fuego llega hasta el panda en lugar de impactar contra él Poe la redirige hacia otro lugar justo como con las gotas de agua no la detiene ni la destruye sino que así como con sus recuerdos sentimientos y vivencias la deja fluir. El pavo real está incrédulo por lo que ordena un segundo ataque pero el resultado es el mismo los disparos continúan uno tras otro mientras Poe redirige y esquiva todas las balas que el ejército de Shen dispara contra él y no solo eso sino que también las usa en contra de los mismos barcos del ejército enemigo desatando el caos. Shen ordena mantenerse firmes y dispara una última bala. Poe la toma entre sus manos gira para darle más impulso y la devuelve junto con un skadush. La bola de fuego destruye por completo el barco y los cañones de Shen dejando al pavo real muy herido e impotente ante la destrucción completa de su plan. Sin poder creer que este es el fin le pregunta Poe ¿Cómo lo hiciste? Con esta pregunta Shen no se refiere a la hazaña de redirigir los disparos sino a que Poe logró encontrar paz. Para el pavo real esto es algo imposible ya que el mismo le quitó a sus padres y le dejó una herida de por vida a lo que Poe responde las heridas sanan. Shen siente odio e ira pero me parece que más allá de estas emociones se esconde un profundo rencor mismo que ha guiado todas sus decisiones y ha dominado todas las áreas de su vida ese mismo rencor que sintió hacia sus padres hacia la vida y ahora hacia Poe quien al igual que Shen también tiene un pasado tormentoso no obstante la única diferencia entre ambos es que Poe logró encontrar la paz interior mediante la aceptación de lo que le tocó vivir y Shen nunca logró una aceptación de su pasado. Por un momento pensó que con sus cañones podía ganar cualquier guerra pero olvidó la más importante su batalla interna. Intentó negar y cambiar su pasado lo cual es imposible por lo que ya había perdido la guerra antes de siquiera comenzarla y en consecuencia su vida se disolvió en un plan de venganza sin sentido ni final. En un último intento desesperado de venganza Shen ataca Poe librando la batalla final sin embargo el panda es ágil y esquiva todos los golpes y ataques que el pavo real lanza hasta que finalmente el cañón que pendía de un hilo cae sobre Shen terminando con su vida. Irónicamente la máquina de guerra que Shen pasó su vida construyendo para vengarse terminó siendo la causa de su propio final. La misma arma que construyó con tanto odio y rabia al final se volvió contra él. Después de la explosión de los restos del barco salen fuegos artificiales esos mismos que Shen usó de manera violenta transformándolos en armas letales ahora vuelven a ser usados para dar alegría y felicidad. Finalmente Poe completa su viaje regresando a donde todo empezó a la tienda de su padre pero no llega con las manos vacías el panda se presenta con cajas de rábanos mismas en las que llegó cuando era un bebé simbolizando con este objeto que ahora Poe acepta y abraza su pasado. Después de esto le cuenta a su padre que mientras estuvo lejos encontró el pueblo donde nació y descubrió cómo terminó en esa caja de rábanos. Después se acerca a su papá y le dice ya sé quién soy soy tu hijo. Esta frase de Poe refleja una profunda comprensión y aceptación de sí mismo al abrazar por completo lo que le tocó vivir. Al igual que nuestro protagonista puede que tu historia no tenga un inicio feliz pero eso no tiene por qué definir el resto de tu historia. Todo el tiempo nos enfrentamos con una decisión que pudiera reducirse a lo siguiente dejarnos determinar por nuestro pasado por muchas cosas que no elegimos y quizás que ni siquiera sea nuestra culpa o aceptar lo que hemos vivido y elegir construir algo sobre eso. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda dudas o comentarios puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos reflexiones e interpretaciones de historias puedes darte una vuelta por el canal si buscas un poco tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo nos vemos en el próximo video.